Puerto White, a 11 kilómetros de Bahía Blanca. Vamos en busca de más información para saber qué piensan los argentinos. Buenas tardes. Si se puede acercar un minutito porque ando escaso de cable. ¿Cómo no? Perdón, queremos preguntar qué piensan los argentinos sobre los hippies, pero antes, la verdad que a la vista de esto le quiero preguntar, ¿qué es realmente este edificio? Este edificio es la usina eléctrica Odeva, que corresponde a toda la parte de Bahía Blanca y sus alrededores. Acá dan electricidad a toda la zona de Bahía Blanca. A toda la zona de Bahía Blanca. Ahora, este edificio, pero es impresionante la arquitectura de este edificio. ¿Es nuevo? No, no, hace, ya tiene muchos años de construcción. Ahora, los años exactos no lo puedo decir, pero yo sé que tiene más de 25 años. Es realmente, pero muy, muy bonito. Ahora, creo y tengo entendido que hay libros que acá explican que como este edificio en la República o en el mundial, hay dos nada más, hechos en la misma forma. Bueno, vamos al tema porque si yo me quedo viendo el edificio, me olvidé incluso porque venía hasta aquí. ¿Qué piensa usted sobre los hippies? Yo sobre los hippies pienso de que hay gente que no le gusta el trabajo. ¿Te vi alguna vez un hippie? Sí. ¿Acá en la zona? En Bahía Blanca, vi. En Bahía Blanca. Y vivo en el pleno centro de la ciudad yo. Vivo a una cuadra de la plaza Rivadavia. No sé si la conoce. Es el pleno centro de la ciudad de Bahía Blanca. Y hace 15 años que vivo ahí. Y entonces he visto hippies y he visto gente que anda. Entonces, no estoy en las condiciones de que un hippie, la forma que vive. ¿Por qué? ¿Cómo lo ubica usted? ¿Cómo lo ubica? De que en realidad el hombre vive en una forma de que no es una forma acompañada como la nuestra. De que, por ejemplo, el hombre no trabaja como corresponde. ¿Y tú tienes hijos? Sí. Uno. ¿Qué edad tiene? 19 años, lo tengo trabajando acá. ¿No es hippie, no? No. ¿Y si fuera hippie? Bueno, yo estaría en contra de él, porque inclusive tuve el pelo largo y yo se lo hice cortar. Chao. Gracias, lo dejo cuidando. Suerte, gracias. Y cuídelo porque es precioso esto. Bueno, ahora si quieren tomar una toma un poquito más adentro, yo lo dejo. No, no, queríamos simplemente, lo ubicamos a usted acá. Vimos esto tan bonito, dijimos, nos corremos a preguntar. Bueno, acá va. Gracias, chao, suerte. Perdón, buenos días, señorita. Buenos días. ¿Qué piensas sobre los hippies? En la Argentina... Tiene una cara bonitísima, ¿por qué no la pones frente a la cámara esa? Hacia allá. En la Argentina pienso que es la cara más grande que pueda haber. No puede haber hippies en la Argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina los hippies es un fruto así del superdesarrollo técnico, de las infraestructuras económicas. Y en la Argentina todavía nos falta mucho por hacer como para aquellas hippies. ¿Por qué aparecen los hippies? ¿Por generación espontánea? No, son un fruto de la evolución social. Es protesta, es una forma de protesta el hippie. Sí, 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 evidentemente es una forma de protesta, sí. ¿Y es válida para usted esa forma de protesta? Y en los países que se da pienso que sí. Aunque no es productiva, digamos, ¿no? ¿No es productiva? Pienso que no. El resto de la sociedad, usted y nosotros todos, ¿cómo tendríamos que reaccionar frente a los hippies? Y mire hacia allá que es una cara tan bonita que es un crimen que lo pierda. El porteño no tiene ningún derecho a perderla. Este, no me acuerdo lo que me dijo. El resto, la sociedad, nosotros, ¿cómo tendríamos que reaccionar con relación al hippie? Bueno, en la Argentina ya le digo, desde luego, pero con todas las fuerzas para sacarlo porque no tiene sentido. Pienso que los hippies en Argentina son los vagos, nada más que eso. Gracias, suerte, hasta pronto. Señoras, eso sí, en pleno centro de Bahía Blanca ha sido una opinión más para qué piensan los argentinos. Para saber qué opinan los argentinos, estamos en Florida al 300. Y nos encontramos con gente que está leyendo noticias en un popular matutino. Perdón, señores, buenos días. Si son tan amables mirando a la cámara, ¿ustedes son de aquí de Buenos Aires, todos? No, yo creo. Sí. Sí. Perdónenme que nos interrumpa leyendo las noticias. Les voy a hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con los que están leyendo. ¿Qué opinan ustedes sobre el movimiento hippies, sobre los hippies? Yo soy contrario a esto. ¿Por qué? Por la falta de higiene. ¿Por qué, señor? Falta de higiene. ¿Falta de qué? De higiene. Entiendo. ¿Higiene? Higiene, sí. ¿Usted coincide con el señor? No, yo los entiendo. No soy partidario de ellos, pero los entiendo. ¿Usted, señor, qué opina sobre los hippies? Yo no, no, no. No opina nada. ¿Usted? Yo tampoco, señor. Ahora, el hecho de que tengan cabello largo, ¿significa necesariamente que sean hippies? ¿Una persona no puede tener cabello corto y ser hippie? No. Por lo menos eso lo llevan a ellos de bola. Está de la costumbre de ellos. Yo creo que uno que no lleva a perro no es hippie. ¿Hay edad, una edad máxima, una edad mínima para ser hippie? Yo creo que todos 25 o 30 años, más o menos. Muchas gracias. Hasta luego. Darsena D en el puerto de Buenos Aires. Y buscamos ya más información. Buenos días, señores. Buenos días. Buen provecho. Ustedes están aquí, trabajan en el puerto. Sí, señor. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de los hippies, si es que los conocen? Bueno, considero que es una serie de gente que está bastante desubicada. Primero, no los consigo. Me parece que para ser hippie es necesario tener, qué sé yo, una persona que le pueda llevar al frente o alimentar ese tipo de comodidades. En otras palabras, dinero. Dinero. Yo creo que una persona que necesita de su trabajo no puede ser hippie. ¿Usted? Bueno, pienso que es gente que no está ubicada dentro de la sociedad y que la considero indeseable. ¿Hay hippies en Argentina, señor? Yo creo que no. Sinceramente yo creo que no. Son muchachos que están pasando un momento, pero no son hippies en sí. Ah, buscar información a la vuelta de la esquina. Perdón, señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. No habla castellano. No habla castellano. ¿Qué habla? Yo hablo griego. Griego. Pero un poquito... ¿Usted habla? Griego. ¿Inglés? Castellano. ¿Castellano? ¿Qué opinan de los hippies? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Qué opinión le merecen los hippies? ¿Le gustan? No, me gusta, me gusta. ¿No entiendan o no le gustan? ¿English? ¿Alguno habla inglés? No, no. ¿Griego? ¿Cómo se dice hasta luego en griego? Como es griego para mí. ¿Cómo se dice hasta luego en griego? Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. No sé cómo se dirá, pero me despido de todos modos. Gracias. ¿Qué piensan los argentinos sobre los hippies? Para saberlo, estamos en el centro mismo de la ciudad de La Plata, precisamente a pocos metros de la estación terminal, en la calle 80, diagonal 44. Y vamos ahora mismo a averiguar qué piensan los argentinos. Calle 44 en el corazón de la ciudad de La Plata, a pocos metros del hipódromo. Perdón, señores, buenos días. ¿Ustedes son de aquí, de la ciudad de La Plata? No, de Berizo. De Berizo. Yo de Mendoza. ¿De Mendoza? ¿Usted? De acá de La Plata. De La Plata. En todos los lugares de los cuales ustedes provienen, habrá juventud, habrá colores, habrá pelo largo. ¿Qué opinan ustedes? Y ahí va la pregunta de los hippies. Y bueno, para mí, por un lado tienen razón. Por otro lado. ¿Nos vamos por lados? El primer lado. ¿Por qué tienen razón? Sí, porque la moda y los muchachos de la joventud usan la moda. Ahora, los muchachos que usan la moda, ¿son hippies? Bueno, no. No, yo opino que no. Porque se puede ser hippie sin usar extremadamente el pelo largo. Se pueden tener sus ideales, pueden tener, diríamos, sus pensamientos, sus ideas. ¿A usted le gustan los hippies? Bueno, en realidad yo apoyo a ellos. No a los hippies, en realidad, sino al cabello largo, digamos así. En algunos les queda muy bien, en otros lamentablemente no puede ser así. Y al representante de Mendoza, los hippies, ¿son sinónimo de pelo largo o se puede ser hippie sin pelo largo? No, son sinónimo de pelo largo. Mendoza, Berizo y La Plata, ¿todos conformes con los hippies? Sí, en parte sí, en parte. Esta es la unidad de los argentinos, gracias. No sé por qué. Y en la ciudad de Las Diagonales, seguimos buscando más información. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Ustedes son de aquí, de La Plata? Sí, señor. Efectivamente. ¿Qué piensan ustedes, como representantes de dos generaciones, supongo, quizás son tres, sobre el fenómeno, sobre el movimiento hippie? ¿Del movimiento del país? Hippie. Ah, ¿del hípico? No, no, del hípico no, señor. De los hippies, de los muchachos... Ah, y bueno, la verdad es que uno tiene que aceptarlo porque la moda rige siempre. Y luego que la juventud es tan amante a esa forma de vestir y de proceder y de... ¿A ustedes les gustan los hippies? Bueno, sí, pienso que si son auténticos, sí. ¿Usted es hippie? Bueno, pienso que no, acá no sé, hay... ¿Usar el pelo largo es sinónimo de hippie o no tiene nada que ver? Bueno, no, no, me gusta, yo... No, no, pregunto si es sinónimo tener pelo largo de ser hippie o no tiene nada que ver. Bueno, pienso que ser hippie es tener una base para ser hippie, nada más que por dejarse el pelo largo no puede ser hippie, ¿no? En La Plata hay hippies. Creo que sí, pero no son de acá. ¿Es una forma de protesta válida el hippismo? Este, bueno, la verdad que me gustaría que respondiera más bien el... La misma pregunta, entonces. ¿Cómo? ¿Es una forma de protesta válida? Pienso que sí, pero tiene que haber un fundamento, una base para que hagan esa protesta, porque si no hay por qué protestar acá, principalmente, no tendrían que protestar siendo hippie, qué sé yo, eh... Bueno, entonces antes que protestar... Más bien creo que es una copia de otros lados y que queda lindo, queda lindo, va la moda y ahí sigue la moda del mundo. Una copia que queda lindo, todos de acuerdo. Muchas gracias. Alto de Paligüe, un lugar paradisíaco, aquí, en Bahía Blanca. Y seguimos averiguando qué piensan los argentinos, más precisamente sobre el tema de esta semana. Qué piensan los argentinos sobre el hippie, qué piensan los argentinos sobre el hippismo, qué piensan los argentinos, sí, sobre todo este tema. Y vamos en busca de más información para saber qué piensan los argentinos. Buenos días, señorita. Buenos días, caballero. Buenos días. Si trato de sentarme, no nos caemos ninguno. No, vamos a ver, vamos a ver. No, anduimos bastante bien. Señorita, caballero, la misma pregunta. ¿Conoce usted los hippies? No, no los conozco. De vista sé que tienen cabello largo, una medallita y, bueno, y algunas cosas menos. De vista. No tienen incluso referencias sobre el hippie. Sí, sí, he leído muchas notas interesantes. Ahora, así, haber tratado con ellos o tener así una versión por mí misma, no. ¿Usted qué cree? ¿Por qué aparecen los hippies? Bueno, el mundo siempre va cambiando. Estamos en una época de cambio, ¿no? Y siempre ha surgido una forma. Ya sea de protesta, como llaman ellos, o... Pero todo el mundo siempre lo ha hecho así, ¿no? En estas épocas o en otras, de otra forma. La misma pregunta es... Siempre, muy objetivo este programa. ¿Sabe qué pasa? Que a veces el trabajo nos impermeabiliza un poco a la actualidad. Y yo reconozco bastante de los hippies. Pero basta que no molesten, que vivan. Ahora, esa forma de protesta que usted señaló, señorita, o que es una manifestación de protesta de la aparición del hippie, ¿para usted es válida o no? Bueno, pienso que para algunos de ellos debe ser válida. Para otros, no. ¿Para usted? No. La misma pregunta. Yo creo que todas las formas son válidas. Estoy seguro que todos los hippies tienen una convicción profunda de lo que están haciendo, y por eso lo hacen. Y yo creo que en el fondo deben tener cierta razón. Ahora, tienen que acordarse que están viviendo en este mundo, ¿no? Y el resto del mundo, nosotros, la sociedad, ¿cómo cree usted que debe reaccionar ante el hippie o el hippie? Bueno, para dar la solución correcta tenía que conocerlo más profundamente. Pero pienso que tenemos que dejarlos vivir, tenemos que dejarlos vivir su momento, pero que ellos tienen que adaptarse. Si llegan a ser antisociales o estar en contra de la sociedad, bueno, habría que ver la forma para que desaparezcan. ¿Cree usted que están contra la sociedad? En general, no. La misma pregunta. No. No creo que estén en contra de la sociedad, sino que están procurando hacer algo positivo por la sociedad en la forma que ellos piensan que deben hacerlo. Y la sociedad, usted, nosotros, todos, ¿cómo debemos reaccionar? Bien. Es decir, dejarnos tranquilos. Sí. Y queremos dejar tranquilos a nosotros. Sí. Los dejo gozar a ustedes. La verdad que los felicito por tener un lugar tan maravilloso y tan bien ubicado, aparte con tantas comodidades. Es muy lindo. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y en el centro de la ciudad de Avellaneda, frente al monumento a Nicolás Avellaneda, buscamos más información para saber qué piensan los argentinos. Perdón, señores, buenas tardes. ¿Ustedes son jubilados, verdad? Sí, señor, jubilados. Ustedes, y ahí va la pregunta, ¿qué opinan de los hippies? ¿Hippies? No, 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 de los hippies, señor. No, 10, que quiero decir la verdad. ¿Esos muchachos que van con vestidos coloreados, pelo largo, cantan canciones modernas? Sí, ¿qué van a decir? Esa es la moderna que van. ¿Qué sé yo? ¿Nosotros? ¿A ustedes les gustan? A mí no me gustan. ¿Qué cosa? Los pelos largos. Los pelos largos, no. ¿A ustedes les gustan? Miren, joven, mientras esos muchachos no molestan a nadie, hacen lo que se les da gana para ellos, así que quiere decir que, eso, estamos en un mundo libre, se hace lo que se les da la gana, sin molestar a su prójimo. ¿No les molestan o no les molestan? No les molestan, no les molestan. Para nosotros hasta hoy en día tampoco, ninguno. Y acá en la avenida tenemos muchos, por lo pronto ahí tenemos dos. Sin embargo, se ve que esos muchachos... Vamos a preguntárselo entonces. Buenas tardes. ¿Usted es hippie? No, no, pero me gusta ser el pelo a la moda. Ahora, usar el pelo a la moda, ¿significa ser hippie? Para mí no. ¿Para usted? No, es un gusto, como lo usan todos. Ahora, ¿les gustan a ustedes los hippies? Los verdaderos hippies. A mí sí, a mí también. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? La vestimenta, la manera de usar la ropa. Pero, ¿vestirse hippie es ser hippie o hay una manera de pensar hippie? Bueno, hay una manera de pensar hippie. ¿Cuál es esa manera de pensar? Difícil, ¿no? Sí, puede ser. Lo dejamos pensarlo entonces, gracias. Y para saber qué piensan los argentinos, estamos en Citibel, a pocos kilómetros de la Plata. Perdón, señor, buenos días. Buenos días. ¿Usted es de aquí el jefe y telégrafo de la estación de Citibel? Sí, señor. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. A un hombre tan polifacético le preguntamos lo siguiente. ¿Qué opinan ustedes de los hippies? Sí, no sé qué decir. ¿Le gustan la forma de vestir, la forma de ser? Bueno, los comprendo. Tengo hijos grandes también yo, así que ser varones es lo que puede ser también. ¿Son hippie serios? No, no. ¿A usted le gusta la vida que llevan de artistas, de trabajar de artesanos, de vender, de vagar, de viajar, mejor dicho? Bueno, la verdad que mucho no puedo hablar de ellos porque pocos los conozco. ¿En La Plata hay hippies? Creo que no. ¿No hay? Para mí no. ¿Los hippies que pueda llegar a ver en Buenos Aires son una imitación? No, no conozco la verdad. ¿No los conocen? No los conozco. Lo dejamos en Citibel y gracias. Perdón, señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes son todos de La Plata? No, de Citibel. De Citibel. La Plata. ¿Qué piensan ustedes de los hippies? ¿De los hippies? Qué problema, ¿eh? Parece muy feo. Muy feo. Elena, lárgate. ¿Eso es un poco de envidia o realmente no le gusta? No, no, no me gusta. ¿Usted? No me gusta. No ve como yo. Bueno, mire, yo acepto que tiene que ir la juventud verdaderamente porque todos hemos sido jóvenes y tiene que lo hacer aprovechar. Que hay que aprovechar la juventud, no hay duda, pero ¿es una forma de aprovechar la juventud esa? A mí me parece un poquito medio, tomar una medida medio drástica sobre esto de la melena. Porque a mí me parece que no es muy de acuerdo que el hombre lleve ese pescante pelo a la comparación de la mujer. ¿Y si la mujer lo llevan corto como lo llevan ahora? Bueno, quiere decir que están contraretando al hombre. Doctor, esto es un problema para pensar. Vamos a otra cosa mejor. ¿El hecho de usar pelo largo significa necesariamente que una persona sea hippie? ¿Vale? Es decir, ¿se puede ser hippie con 50 años y pelo corto? Para mí, la juventud tiene que llevar su ritmo, pero a tal extremo no lo creo llevando. ¿Y al que se lamenta de no tener pelo largo? Otro asunto, ¿eh? ¿Otro asunto a usted? Bueno, mire, porque es tremendo complejo para ello. Si su hija, es su hija, ¿verdad? Sí, señor. Si su hija se llegara a casar con un hippie, ¿qué diría usted? Al contrario, mientras que tenga suerte, adelante nomás. ¿Te vas a casar con un hippie? ¿No? No. Está de acuerdo con papá, ¿eh? Gracias. Desde este hermoso lugar, ustedes, señores, al igual que nosotros, están viendo como fondo la ciudad de Bahía Blanca, el centro de la capital del sur. Y vamos en busca de información para saber qué piensan los argentinos. ¿Qué piensan los argentinos aquí, en Bahía Blanca? Perdón, señor. Buenos días. Buen día, mucho gusto. En Bahía Blanca, ¿hay hippies? Bueno, muy poquititos. No puede considerarse como que hay hippies si encontramos aisladamente algunos. Y últimamente casi ni los veo. No creo se pueda decir que hubo hippies nunca. ¿Por qué no hay hippies en Bahía Blanca? Bueno, la respuesta quizá debería ser larga, pero Bahía Blanca es una ciudad que nosotros tenemos gusto en decir que es puerta y puerto del sur argentino. Tiene 175.000 habitantes en la propia ciudad, más de 250 en la periferia bastante cercana. Y es realmente, geográficamente, el puerto de aguas profundas más importante del país. Digo todas estas cosas previas porque no quiero disminuir la ciudad de Bahía Blanca al decir que aún mantiene costumbres regionales o provincianas. Aquí la gente no respondemos, no a nuestro libre albedrío, sino que en general respondemos a familias, no de muy nobles e ilustres apellidos llenos de blasones, sino de nobles conductas de muchos años. Quiere decir que si a mí, por ejemplo, se me ocurriese hacerme el hippie, me encontraría con todos los parientes, amigos, gente que para mí significa, y me diría, cha, dejáte de bromar haciendo tal cosa. Entonces no es fácil que procreen sin una crítica más o menos cercana, costumbres exóticas. Ahora, ¿por qué aparece entonces? Es decir, en ninguna localidad o ciudad del interior del país con ciertas características poblerinas habría hippies. Usted sabrá que hay menos, yo tengo gusto de conocer todo el país, y en las ciudades pequeñas hay muy poquitos. En los pueblitos, ninguno. ¿Y producto de qué es el hippie entonces? Es cuando en cuando aparecen en la sociedad así, este, gustos de manifestarse del de alguna manera, la muchachada, la gente joven. Yo no pretendo que sea una formal protesta de nada. ¿Quién sabe en algunos el afán de destacarse, en otros el de hacer algo diferente, en otros el de probar, en otros el de manifestarse, tal vez con alguna queja, pero no virulenta. Más bien es un costumbrismo, dura un tiempo, la gente se adapta más o menos a todo eso. Forma no, no, núcleos importantes, pero nada más. La sociedad, perdón, la sociedad, ¿cómo tiene que responder a ese tipo de protesta, válido o no? Absorbiéndolo. Es lógico, es parte de la sociedad. Dese cuenta que nosotros, este, nos integramos, así como físicamente o familiarmente, también nos integramos en grandes masas. Alguien tiene, este, la nariz un poco más grande, más chica, este, la pera, no sé. Entonces en la sociedad también hay esas pequeñas deformaciones, llamémosle, que hacen un poco al conjunto de esta vida de relación que tenemos la obligación de vivir y entendernos unos a otros. Sobrellevarlo, diría usted. Es exacto, sí, si tenemos que comprendernos, tolerarnos y encontrar con un señor que tenga una expresión jipi, no es nada más que un señor igual que uno que está en otra vereda. Chao, suerte. Gracias, gracias por todo lo que aprendí de Bahía Blanca en pocos instantes. Suerte. Gracias, eh. Adiós, adiós. Estar en Bahía Blanca y no averiguar qué piensa Beto Cabrera, el crédito local, que bueno, evidentemente sea sacrilegio, no lo quiero cometer. Bueno, a ver, buenos días, mucho gusto, señorita. Encantado. Perdón, encantado. Encantado, puro señor. ¿Gruza? El director técnico. El mismo, si la autoridad no se opone. Ninguna autoridad se opone, no. Beto Cabrera está acá en la casa. No se encuentra en este momento. Con ustedes dos puede ser. ¿Qué piensan los argentinos? ¿Qué piensa la señorita con respecto a los jipis? No conozco a ninguno de ellos. No hablé con ninguno de ellos. Bueno, yo creo que los jipis, en la época en que vivimos, puede ser un mal necesario. Sí, mira, Clara Bruza. Sí, bueno, usted sabe que el mundo, la vida evoluciona, y aparecen estos fenómenos que la historia recién los va a juzgar, se me ocurre a mí, dentro de 20 o 30 años. Ahora no sabemos a dónde conducen, qué llevan, si es una señal de protesta, en fin. Por eso el tiempo, que es el que mata todo, sin las dudas, nos dirá si los jipis están o no. Yo no creo en ellos. Usted dice que no conoce los jipis. ¿Leyó algo, supo algo, sabe que hay jipis, no? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué opina de ellos, por lo que sabe? Es la época. ¿Qué protesta? Se sienten felices. No. ¿No hay protesta? No hacen porque están cómodos. ¿Y la sociedad, nosotros, usted y yo, qué hacemos con ellos? Pregunto, es decir, no hay ninguna segunda interés. No van a pasar. ¿Indiferentes? No. Indiferentes no. Mirándolos, aprobándolos o desaprobándolos. ¿Usted podría estar de novia con un jipi? No. Bruza. No, no, no le pregunto si usted podría estar de novia con un jipi, no, no. Pero usted, por ejemplo, si un chico jugara muy bien al básquet, ¿lo llevaría al seleccionado de Bahía, Bruza, si fuera jipi? No, tendría que adaptarse al sistema que tenemos, a la disciplina que tenemos. Nosotros hemos tenido problemas, no de jipi, de chicos de pelo largo, y en fin, muy modernos, un poco pasado de moderno. Sin embargo, lo hemos adaptado a nuestro sistema y a, en fin, a lo que nosotros creemos que en este momento debe ser la imagen del básquetbol de la Blanca, una ciudad donde, en fin, se está proyectando a través del básquetbol. Entonces, si él no se adapta a nuestro sistema, no podría estar con nosotros y tendría que estar donde corresponde. ¿El jipismo podrá llegar a adentrarse fuerte alguna vez en Argentina, cree usted? No sé. Ya le digo yo, el tiempo será testigo. Yo en ellos no creo, no me molestan, los veo pasar distintos los señoritas, no, en fin. ¿Y le dijo Bruza? No. Soy soltero, por favor. Solterito y en condiciones de merecer. Bueno, no, usted sabe que estamos de moda los galanes maduros, Richard Barton, yo, en fin, quiere decirle que, entonces, puede ser que me toque a mí este año. Le dice simplemente a Beto Cabrera que estuvo a estolar, le manda muchos saludos y otra vez veremos qué piensa él sobre los jipis. Bueno, sin nada. Bruza, gracias, y aparte lo felicito, es decir, yo no sé si son la capital del básquet o cómo es que los monstruos sagrados de... Así dice, sí. Pero juegan bien. Ellos es el dueño de este local, Cabrera, en fin, de cualquier manera, están aportando mucho hacia la ciudad, lo están haciendo conocer, es un valor humano, han hecho un conjunto de chicos que detrás del básquetbol saben representar la ciudad muy dignamente, que es lo importante. Ok, suerte, gracias, hasta luego, buen negocio, hasta luego. ¿Qué piensan los argentinos? Vamos a buscar la información en las alturas, por decirlo así. Perdón, señores, buenos días. Ustedes están, son empleados de la municipalidad, ¿verdad? No. No. Escúchenme, la pregunta es esta. ¿Qué piensan ustedes aquí en las alturas de los hippies? Bueno, la verdad, qué sé yo, como estamos laburando... ¿Pero qué piensan ellos? ¿De quién? De los hippies. De los hippies, algo bueno. ¿Por qué les gustan? La verdad, para mí, los hippies, digamos, son mejores. ¿No molestan a nadie? No, la verdad que no. ¿A ustedes les gustan? La verdad que sí, todos. ¿Por qué les gustan? Sí, porque tienen otra idea. Para decir que... De ellos. ¿Le gustan hacer el pelo largo, las vestimentas extravagantes? ¿Y cómo está la moda ahora? La verdad que sí. ¿A usted, señor? Bueno, la verdad que a mí también, porque puse un poco largo el pelo y me dedico un poco a la moda. Y se dedica a la moda. Ahora ellos, los hippies, ¿son perjudiciales, son beneficiosos, le molestan a usted? A mí, la verdad, no me molesta en ningún momento. ¿Para qué doy? Entonces, ¿estamos todos con los hippies? Sí. Gracias, los dejamos. Gracias. Plaza Lavalle. Más exactamente, Lavalle y Talcahuano. Perdón, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es el librero de aquí. Sí, señor. ¿Qué opinión le merecen a ustedes los hippies, que seguramente vendan muchas veces por aquí? ¿Los hippies? Ellos mismos. ¿Los hippies realmente ellos como personas o como compradores de libros? ¿Como personas y como compradores de libros? No sé, ¿qué le interesa más a usted? Realmente son buenos compradores. ¿Qué libros compran? Generalmente compran libros de filosofía, existencialismo. ¿Novelas no? En poca novela. Lavalle se dedica a ese tipo de libros de filosofía, existencialismo. ¿Y como personas, qué tipo de personas son? ¿Le molesta a usted el hecho de que sean extravagantes? No, no, al contrario, al contrario. Al contrario. Me parecen personas, en cierto modo, en fin, cultas por los libros que compran. La manera de tratar, digamos, en cierto modo. ¿Un buen cliente arregla todo o si usted tuviera un hijo hippie no le molestaría en absoluto? No, en absoluto. Me parece que, en cierto modo, la juventud está, en cierto modo, digamos, en una evolución. Así que, por lo tanto, a mí no me molesta. Pienso que son etapas que se van a superar y que no podemos decir que realmente, en cierto modo, que estén desubicados. Muchas gracias, le agradezco. Hasta luego. ¿Qué piensan los argentinos? Más precisamente, ¿qué piensan los argentinos que están a 730 kilómetros de la capital federal con respecto a los hippies, con relación al hippismo? Perdón, buenos días, caballeros. Buenos días. ¿Qué piensa usted de los hippies? ¿De los hippies? No, no creo que piense nada en especial de los hippies. Son muchachos comunes, iguales que cualquier otro. Ahora, usted dice que no conoce lo que piensa los hippies. ¿Nunca vio hippies? Sí, voy a hablar. Sí. ¿Y para usted qué es un hippie? ¿Es el hombre que usa pelo largo, que usa barba? ¿Qué es para usted un hippie? No, no, es un muchacho joven. Bueno, no tiene importancia de la edad, pero es una persona que se encuentra relacionada al movimiento social de la época. ¿Es el hippie? Sí, puede ser. Ahora, ¿para usted ese movimiento es un movimiento de protesta? Bueno, sí, creo que sí, estaba entendido que sí. No, no, puede haber dos maneras, me parece que no. Puede ser que sea como ellos, no sé, algo especial para ellos. Ahora, ¿esa forma de protesta, ya que usted la considera así, sería válida esa forma de protestar la que adoptan los hippies? ¿O habría que, digamos, comprometerse más en la... No, no, no conozco bien, bien, la ideología de los hippies, ¿no? ¿Usted se considera hippie? No, no. No. ¿Y realmente, si tuviera, cuando tengo un hijo, le gustaría que fuera hippie? No, le gustaría directamente que fuera hippie, no. No sé si estaría en contra, pero gustarme, no. No. ¿Qué cree que tenemos que hacer nosotros, la sociedad, frente al hippie? Porque hay tres posturas, o rechazarlos, o aceptarlos, o tratar de convivir con ellos, ¿sí? No sé. Sí, mientras sea posible convivir, tratar de convivir con ellos. Bueno, sí, si es posible, sí, sí, es posible, es mejor que nada, pero si no... Y mira, no, no hay hippie, ¿sí? No, no, no hay. No hay. Lo dejo porque, según me dijo el jefe de estación, dentro de 15 minutos viene el tren, seguimos charlando, nos pasamos toda la mañana. Gracias, hasta luego, la suerte, muchachos. A 12 horas aproximadamente de la capital federal, bastante lejos, si tenemos en cuenta este tiempo, pero bastante cerca para los medios de locomoción actuales, está la laguna de Chapalcó. Pero, ¿qué piensan los argentinos? No podía dejar de escuchar la opinión de los hombres de la zona, de los hombres que vienen a esto que dentro de muy poquito será un magnífico bañayo otra vez, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ya es. ¿Usted dónde es? Bueno, en este momento estoy radicado acá con Comercio. ¿Con Comercio acá en Chapalcó? Exactamente. ¿Qué piensa usted sobre los hippies? Eh, no lo veo mal. ¿Y si no le... ¿Conoce hippies? Sí, cómo no. Si mira la cámara, como si yo te va a ser más fácil. ¿Conoce hippies acá en Chapalcó, hay hippies? Bueno, no, en Chapalcó por lo general no. ¿De dónde lo conocen? Este, bueno, en distintos puntos, digamos en Bahía Blanca, que yo soy de Bahía Blanca. Ah, ¿para usted qué es un hippie? Bueno, la verdad que no alcanzo a definirlo, pero este... es un chico revolucionario nada más, digamos. ¿Un chico de protesta, digamos? No, directamente. No es tan definido. No tiene una definición, él mismo no tiene una definición. Entonces, ¿la forma de protesta de ellos sería válida o no? Es decir, ¿qué sentido tendría si protestar sin saber exactamente bien, de acuerdo a lo que usted me dice? No, yo no digo nada. ¿En qué sentido, me pregunta usted? Claro, la forma en que ellos protestan. Es decir, ¿la forma de ellos de manifestarse sería rebeldía o inconformismo, diría usted? Algo así. No. ¿Qué es lo que quiere un hippie, según su entender? A mi entender, ni ellos lo saben. Entonces, yo no sé, no se lo tomé a mal, pero ¿cómo está de acuerdo con gente que según ellos, según usted dice, ni si ellos saben lo que quieren? Bueno, están en un proceso, es la juventud. Yo creo que pasando ese momento, deja de ser hippie. ¿Puede llegar el hippismo a arraigarse en Argentina? No creo. ¿Por qué? Se van a dar cuenta de que no puede ser lo que están haciendo. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Qué edad tiene? Nueve y siete años. Pregunta, siempre pregunta. ¿Le gustaría que su hijo fuera hippie? No, la verdad que no. ¿No dijo? ¿Tiene comercio para acá cerca? Sí, cerquita de acá. Chao. Suerte. Gracias. Hasta luego. ¿Qué piensan los argentinos? Está en Médanos, provincia de Buenos Aires. Y buscamos más información para saber qué piensan los argentinos sobre los hippies. Castro Barro, 256. Buenos días, perdón. Sí, señor. ¿Qué piensan los argentinos? ¿Qué piensan los argentinos? Es una audición capitalina. ¿Qué piensa usted precisamente, señor, sobre los hippies? Bueno, pienso que los hippies son también ciudadanos a los que interpreto que tenemos que atraerlos hacia nuestra forma de vida, hacia nuestra forma de entender las cosas, porque son ciudadanos también. No sé si equivocados, pero ciudadanos, al fin. Ahora, acá en Médanos, ¿ustedes tienen hippies? No, felizmente no hay hippies en Médanos. Ahora, la forma de pensar de los hippies, ¿cómo aparecen los hippies? ¿Por generación espontánea? Es decir, ¿qué es lo que determina la aparición del hippie? Bueno, pienso que, así sin ser una secta, podríamos llamarle un conjunto de ideas de ellos, que no son ni ideas sumamente extremistas, ni tampoco sumamente derechistas. Ellos piensan en una forma y creen que no son interpretados. Yo entiendo que sí son interpretados, pero también digo que ellos no nos saben interpretar a nosotros. Ahora, interpretar nosotros a ellos o ellos a nosotros, la sociedad, ¿cómo reacciona con respecto a ellos? ¿Y cómo tendríamos que motivarnos o movilizarnos nosotros? Bueno, pienso que es un tanto difícil porque, ustedes saben bien, que el hippie no es un hombre así abandonado. Es un hombre, por lo regular de estudio, es un hombre que entiende perfectamente lo que es la vida argentina, la vida mundial, porque hippies hay en el mundo entero. Se me ocurre a mí de que nosotros debíamos de tratar de acercarnos a ellos a llevarles un convencimiento. Ese es un pensamiento muy particular mío, convencerlos de que se debe vivir en otra forma. No digo esto porque tengan el cabello largo o porque se dejen la barba, pero interpreto que deben entrar a vivir como vivimos nosotros el grueso de los argentinos. Ahora, ¿ustedes los medaneses no tienen hippies? ¿Es por la forma de vida así tranquila, pueblerina, o porque un rechazo del medanese a ser hippie? ¿Qué pasó, juegan? Porque yo realmente estoy caminando para acá por Medan, no, no, ni veo ni me dicen que haya hippies. Efectivamente, no hay hippies, y yo entiendo que usted está acertado. El ciudadano, el joven medanese, ha rechazado totalmente ese sistema de vida, ese sistema de reuniones, quizás un poco por ser una vida pueblerina, una vida que no lleva la agitación que tienen las grandes ciudades, las grandes urbes. Los centros de reunión nuestros son bien conocidos, los padres están más cerca de sus hijos, y posiblemente eso evite que haya hippies en estas poblaciones chicas. Ok, lindos coches, bienvenido. No, eso sí, lo vi hippies, pero vi lindos coches, ¿sí? Sí, eso sí. Chao, suerte. Muchísimas gracias, muy amables. Al contrario, señor. Y seguimos buscando más opinión sobre qué piensan los argentinos. Muy agradecido. Suerte, gracias, y hasta luego. Gracias. Gracias.